Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Wim Waka y hoy vamos a hablar de un rumor que va cogiendo forma al paso de los días y es que se habla de una versión de Skywalker Sword, ese juego que salió en Nintendo Wii en 2011 en una versión HD para Nintendo Switch. ¡Suscríbete al canal! Este juego, si no lo habéis probado, cuenta los orígenes del reino de Hyrule, de Ilía, de la diosa Ilía y de cómo se formó el héroe de alguna manera. El control de este juego básicamente era con el Wiimote y el Nunchuk, por lo que tanto el Link en esta aventura es diestro. Tenía que manejar la espada con la derecha porque la mayoría de gente es diestra. Igualmente me parece que podías cambiarlo incluso, pero el control era bastante complicado. para mí se me atragantó bastante este juego. Sí que el control se me hizo difícil. Espero que en esta versión de Switch, que en teoría están preparando, nos den la opción de jugar con el mando clásico. No me adecuaría otra vez a jugar con el mando de Switch ahora mismo como si fuera una espada. Espero que no, que Nintendo en ese aspecto haya cambiado el control. Sí que me gustaría verlo en mando, jugarlo en mando. Igualmente Skyward Sword no es de mis títulos favoritos. De los títulos de Ocarina hasta ahora, creo que sería el más flojo de todos. Breath of the Wild, Skyward Sword, Twilight Princess, que salió justo en Gamecube y Nintendo Wii, que fue el juego que cerraba Gamecube justo y empezaba en Nintendo Wii. Tengo las dos versiones. Nintendo Wii. Tenemos Wind Waker, que salió en Gamecube. Luego tenemos ya Majora's Mask y Ocarina of Time, ¿vale? Nintendo 64. Desde Ocarina hasta ahora, yo considero que este es el juego más flojito. No por el aspecto que tiene, que me parece muy guapo, la verdad, pero en historia lo considero flojo. Es un juego que no me dejó tampoco la sensación como decir, guau, me he pasado un Zelda. Difícil, difícil. Es incluso un juego que me lo pasé y no lo volví a poner, no lo volví a rejugar. Sí que me alegra la noticia que podamos volver otra vez a tenerlo en nuestra consola, en nuestra Nintendo Switch, y volver a disfrutarlo. Pero me esperaba noticias de otros juegos antes. Me gustaría muchísimo que ese Wind Waker HD que salió en Wii U lo pueda disfrutar en Nintendo Switch porque yo lo jugué en Gamecube en su época. Wind Waker era uno de mis favoritos, uno de mis favoritos de Zelda. Estaría ahí con precios de Wild, más o menos. Y... no sé. Quizás Skyward Sword, que tuvimos una edición coleccionista. El primer juego de Zelda que tuvimos una edición coleccionista. Porque Wind Waker sí que venía en su caja dorada en Gamecube, con su collector y demás. Pero una versión así, con una banda sonora del 25 aniversario de Zelda, incluso con su mando dorado de Nintendo Wii, era bastante llamativo. Os dejaré unas imágenes para que lo podáis ver cómo era. Bastante bien para lo que era Nintendo. Ahora evidentemente se curran mucho más las ediciones de coleccionistas. Tenemos la versión de Zelda igual, que venía en este pedestal de esta espada. De esta espada que estaba bastante bien, la verdad. Pero el problema es que la espada, pues... se cae. A ver, era una versión de 90€. Que Nintendo se curran un poquito malas ediciones porque esto era bastante... bastante malo. Yo pensaba que era mi espada, que me había salido mal la versión de la... la... la figurita. Y luego he visto que hay gente que la tiene partida y demás. Y bueno, pues aún tengo suerte de que después de tres años y medio aún se conserve así doblada. No sé si será por la calor o lo que sea, pero bueno, el peso de alguna manera le hace... le hace mella en la... en la hoja de la espada. Hablando otra vez de Skyward Sword. Esperemos que sí. Que sea un título que... no sé. Quizás a lo mejor lo tenemos para navidades. Nintendo no ha publicado nada desde... desde el vídeo de Pikmin que lo vamos a tener en octubre, el 30 de octubre. Y bueno, tenemos también las noticias de Mario Sunshine y Mario 64 y demás. Mario Galaxy que podrían llegar a Nintendo Switch. Nintendo no sé qué está preparando, si está preparando juegos así clásicos de alguna manera para que vuelvan a Nintendo Switch. Estaría bien que Nintendo Switch fuera la consola que reuniera todas las sagas de... todos los juegos de Nintendo. Sería como la consola... un poco insignia de Nintendo. Bueno, la consola que reuniera todo de alguna manera. Como quiere hacer Xbox ahora mismo, que quiere ser retrocompatible con todas las Xbox. Que fuera la Xbox que generara todo el arte de esto. Yo creo que sí que el futuro de las consolas, tanto de Play como de Xbox como de Nintendo, tienen que basarse en eso. En conseguir que de nuevo la gente que ha jugado durante su historia, ¿vale? Son 35 años de Zelda, que va a hacer el año que viene. 35 años. Que tú pudieras disfrutar de cualquier juego de Zelda en tu Nintendo Switch. Aunque tuvieras que pasar a través de caja, evidentemente. No tenemos la compatibilidad, por ejemplo, de poner un disco, un disco de GameCube o un disco de Wii en nuestra Nintendo Switch. Pero sí poder jugarlo de alguna manera. Vaya, tenemos el clásico de Super Nintendo y los de NES. De alguna manera disfrutar otra vez de Skyward Sword. Y de, por ejemplo, Twilight Princess o de... o de Wind Waker, que ya lo tienen muy fácil. El de Wind Waker lo tienen a la mano. ¿Vale? Otro de los juegos que sí que podrían sacar es Ocarina of Time. Ocarina of Time... yo creo que van a hacer algo especial. ¿Vale? Ocarina of Time yo creo que va más enfocado como lo que han hecho con Final Fantasy 7. El remake. Yo creo que Ocarina of Time lo prepararán y lo harán de nuevo. Porque Ocarina of Time a partir de... Ocarina of Time solo ha salido en... en 3DS, en la versión de 3DS, igual que Majora's Mask. Y yo creo que Ocarina of Time, incluso Majora's Mask, podrían hacerlos de nuevo. A pesar de que hoy en día ese título pues podría ser muy... Majora's Mask... no sé, añadir cosas nuevas, además... sí que podría meterle. La verdad es que un Majora's Mask y un Ocarina of Time actualizado con gráficos... quedaría muy guapo, la verdad. Sería un éxito de ventas en el resto del mundo. Y en Japón, aunque no funcionan muy bien los celdas, funcionan más o menos. Yo creo que sí que vendería muy bien. Sabemos que Nintendo todo lo que toca, más o menos, lo vende bastante bien. Bueno, pues esto son las noticias. Esperemos confirmación pronto de ese Zelda Skyward Sword para Nintendo Switch. Ojalá, ojalá que llegue también Wind Waker y también Twilight Princess. ¿Por qué no? ¿Por qué no pedir los tres últimos títulos antes de Breath of the Wild para nuestra Nintendo Switch? Y un remake de Ocarina of Time y de Majora's Mask ya sería... la bomba. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya me diréis qué opináis sobre un Skyward Sword. Si queréis ver este título de Nintendo Switch, si lo disfrutasteis en su día, si lo jugasteis, si lo rejugasteis. ¿Qué os pareció? Ya os digo mi opinión. No me corto, soy amante de la saga Zelda, pero Skyward Sword de alguna manera me dejó vacío, ¿eh? De alguna manera me dejó como... uff. Espero que me dejéis vuestros comentarios. Ya sabéis, darle like, suscribiros al canal para más y os espero en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ... Gracias por ver el video.